Hola chicos Me he decidido grabar dos videos desde Adiland en ese día ¿Por qué? Porque he estado ausente En estos par dos días Y no he subido nada Entonces pues hoy subiré dos videos Desde Adiland y ya mañana veré que cosa Ahí dice capítulo 2 Intentando sobrevivir Ok Ok, 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 todo bien Perfecto Perfecto Esperen Esperen chicos, que no tardo nada Esperen, esperen A ver Conecto esto Perfecto Ok Ok, volvimos Misión actualizada, matar el tiempo Ok Como verán chicos, subimos de nivel Y... Ay, era con Select Y vamos a intentar subir al jugador de habilidades Disparo a largo Aumenta la distancia de lanzamiento con cazador Sería mejor ahorita de combate Y se aumenta la probabilidad de un crítico a dar patadas Ok, si, si Creo que me queda otro punto No No, ya no me quedan puntos Ok, así está bien Y pues vamos Siguiendo Pero que música tan Impactosa De tristeza Realmente ¿Vale? 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 ¡No! Vamos a acertarla chicos, vamos a ayudarlo, vamos a ser buenos, vamos a ayudar a todos Se ve al faro, ok, pero no me vas a acompañar tu, bueno, voy a salvar el parecer Tiene trabajo para mi, pero ya acepté y nos vamos, la impresa que nos vamos a tomar dos trabajos Tenemos que ir por aquí, ok, si no he matado primero es obvio, lo enseño Ok, pasamos en previsteza Ok, ya cambio de música de tristeza a música de suspenso Y me he dado cuenta es que he empezado a gritar mucho Y eso se escucha un poco real, se los puede, no lo pueden soportar y se los hace pesado y todo Pero tranquilos que eso cambiaré Cambiaré, cambiaré Por más vídeos que haga voy cambiando mi forma de comentar Y de qué juego subir Ok, ok Perfecto Uff, vamos, pelea Nadie más, ok ¿Cuánto le queda a mi arma? Todavía queda bastante, pero por mientras voy a cambiar esta Ok, 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 ok Muy, muy bien chicos Y cuando estuve Bueno, cuando estaba ocupado en estos dos días Eh, fueron por simples cosas que los puse ahí en comentarios Fue una parte, no sé, ahí Porque no tuve tiempo lo puse en comentarios Para ver si lo lean o algo O así Estuve suscribiéndome una A un colegio Y... Todavía no la mató, en serio Muere Ya, ok Y pues eso es todo No he estado en estos dos días Y por eso quiero recompensarlos Con... Subiendo más vídeos En cada día ¡No! Toma ya ¿Eh? Creo que podemos conducir No podemos conducir Ok, me van persiguiendo Toma Tengo que tener cuidado Muy bien, eh Le doy una cabeza Toma Otra que le doy una cabeza No No, en serio Para Para, adelante Anda Que está al lado tuyo ¿Dónde está? ¿Ha pasado de mí? ¿Me creíste ya muerto? ¿Eh? Resisto más de lo que tú crees Al parecer Ok Pasaré de esos zombies Adiós ¿En serio? ¿Es todo el mundo infectado? Pues ¿Qué nos esperábamos? Y... Me persigue ¡Ah! Hija de puta ¿Cómo corre? No, en serio En serio Vale, vale, vale Tranquilos, tranquilos Chicos Que aquí No pasa nada Toma Y nos vamos Les quería decir también No sé si conozcan El juego de Cube World El que acaba de salir Me ha gustado demasiado En serio Me ha gustado mucho Y... Tenía una idea Si no Hacer un tipo De... De así Como tipo No sé Una serie De cómo subir De cómo ir Transmisión Transmisión Porque yo al principio No entendía Que misión Debería ir primero Pero yo entendí Entonces Pues si quieren Que lo haga Pues pongan En los comentarios Que si quieren Que suba Cube World Tipo tutorial De cómo Ir Transmisión Transmisión Y subir Más rápido Posible De antes De ir a una misión Eso es más o menos Y cómo craftear Si te podría decir Como tipo Craftear Porque me ha quedado pegado A lo de Minecraft Cómo craftear Las pociones Que a lo mejor No se digan así O hacer las pociones Cómo tipo Hacerlas Y todo No había una poción Una poción Me quedo Más trabado Ahí Y pues así Pónganlo en los comentarios También darle like Al video Que tardas un segundito Y ayudas demasiado Y nada Un tipo comentario Que juego quieres Que suba Y todo Como me han dicho Oye sigue subiendo De Adela Estoy haciendo Subiendo Más 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 De Adela Que Minecraft O otro juego Creo que nada más Es Ah Dios santo Hola ¿Con quién habló? No leí Lo siento Acá Tenemos que negociar Oh mira Ven Ven Les dije Desde el primer capítulo Que nos haría falta El dinero ¿Y por qué? Porque aquí venden Cocitas Cinturón Trabo Ok Trampo Trampo Ok Ok Chatarra Bengalas Porque ya teníamos Bengalas Ah no me alcanza Ok ¿Dónde está mi dinero? Tengo 563 Machete casero Este ya lo tengo Vender Lo que sería vender ¿No? Si si vamos a venderle Un cuchillo casero No no Cuchillo casero No Carnicero Tampoco Palanca Enable Remo El remo Que ya está usado Si si Por 25 Esto no voy a vender Nada de esto Porque esto Nos va a ayudar A crear armas Recuperar No Claro Botequil médico Me hará falta ¿Dónde está el botiquín? Ok 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 Yo sé cómo ponérmelo Con B Ok Llamando a las puertas Hasta el cielo Tengo que seguirlo Creo Si si Tengo que seguirlo Ok vamos Somos dos hombres En acción Y todo Voy a ver Que hay aquí Ahí si ya Ahí echándose Un pistito Creo que tengo Que cerrar la puerta Porque si no Porque me veo Venir algo Me veo venir algo Aquí había bebida Energita Me la tomo ¿Qué le pasa? Ah acá está Ok voy a ir a ver A James Al parecer Creo que está aquí Pero primero voy a Sacarles algunas cosas Talk a James Primero Él es el que está en charge Está aquí ¿No? Si si está aquí Se me cago en la leche Ha dicho James James Ande caso Ah es James Ok Y así Te ves De una de esas cosas Man Soy James No me conoces Pero yo Debo recordarte Yo y Cinnamoy Tenía una pequeña Diferencia de opinión Él quería Quieres quedarse Y esperar Por ayuda Quiero salir de ahí Quiero salir de ahí Así que Me salió de ahí Ahora Estamos trabajando En establecer la casa Para señalar Para asistencia De seguro Podemos usar tu ayuda Ok Pero difícil Yo sé que puedo hacerlo Chico Pero Chico Escuché un poco raro Pero Grabación Ok Ok Me callo un poco Es el ingreso Que no lo entiendan Y voy a bajar un poquito Al ruido Mira mira Como lo tengo De volumen de música Y en serio Se escucha muy fuerte Voy a bajarlo Voy a bajarlo Lo siento Pero voy a bajarlo Tengo que bajarlo Chico Ok Ya lo bajamos Oye pero me ha dicho Del faro No Pero más que aceptar Esta misión Creo que me saca De la otra misión Ah me ha dicho Lo mismo Omitir Omitir Si porque ya Lo leyeron Ok Encuentra Tal En serio Tantas misiones Por eso no quiero Acertar tanto Este Aquí tienes Todo triste Ok Por eso tengo que salir Acá Uh Vámonos Voila Que puedo manejar Tranquilo que choco Mi primer carro Y choco Mira Dale Ok Tranquilo Tranquilo Oh que bien Que puedo manejar Que puedo manejar Ah Mierda Ahí está Que puedo manejar Me han dicho Que si podía Pero Vaya que Que no sabía Que se podía manejar También Bueno De tanto que Después nada más Dices Bueno Hay algunos juegos Que se manejan Como la mierda Así Uh No lo machuqué Ok Al siguiente lo machuco Al siguiente lo machuco Ahí está Y pues así Bueno chicos Espero que les haya gustado Al parecer no hice ninguna de las misiones Porque me han roto el vidrio Ok No he hecho ninguna de las misiones ¿Por qué? Porque me han mandado otra misión Y tengo que hacer bastantes misiones Pero tranquilo Es que en el siguiente video lo haré Y por mientras Le estaba diciendo Que tenía un server De cube war Que le voy a dejar la IP Del server En Es sin jamachi Es sin jamachi Eh Porque ya sabéis Que el jamachi Me trae virus Y todo Y espero que lo comprendan También ustedes Y Y pues les dejaré En la descripción del video En Del video Eh Pues La Pues el servidor La IP del server Y espero que se metan Y se la pasen bien Y no insultar a todos Y Tal Que hagan cada quien su misión Y esto Y podremos grabar juntos Eso si es otra cosita Que les tendré que mencionar Pero en otro video Y mientras voy conduciendo a casita Voy Todo Tranquilo Que me abran las puertas No puedo pitar Al parecer no puedo pitar Ok Y he traído un coche nuevo Hola Te he traído un coche Como me salgo Ahí está Con X Y bueno Al parecer este es mi coche Y bueno chicas Espero que les haya gustado Like Eh Un comentario No viene nada mal Compartidos Y favoritos Y Suscribir Y suscribirte Si eres Nuevo en el canal Y te gusta todo mi contenido Y nos vemos en la próxima Si veo que llevo muy poco tiempo Pues vuelvo a grabar Y Y digamos Es la segunda del rematch Pero bueno Y hasta luego Chaito 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 Chaito